Un saludo para mi compa Paco, en las cámaras para mi compa Edgar Tras el audio compadre, aquí desde la ciudad de Nuevo California Continuamos con momentos corridos, un saludo para toda la gente de Guanajuato Especialmente para mi compa José Cardona Esto bonito se llama y dice, el retrato del 40, pariente Apenas cumplí los 30 años de edad, y las historias me sobran A los 15 años empecé a trabajar, y hasta ahorita no me doblan Tal vez muchos piensen que sea por mi edad, pero muchos caigan a cambiar Mi apariencia mucho se debe intimidar, tal vez sea la barba larga Soy calmado, no se dejen de engañar, no revuelvan las alabras No se confundan y abusen de mi gente, porque me caliento, me caliente Aunque ahorita las cosas no anden muy bien, seguimos metiendo calé Que las aguas se empezaron a empuercar, por carretera metemos en caliente Reservado y muy poco me gusta hablar, porque con hechos lo he demostrado Descifrase verde me tumba el gobierno, y no me pueden doblar Los puntos donde trabajas, pinche morro, o este será tu final Mi sonrisa tal vez o mi seriedad, que puso al teniente a pensar Andamos de aquí pa' abajo y siempre tiras, de las luces a la tía Seguido me ven que les puso la línea, de verde sombran de cifras No olvido los tiempos que anduve de mandadero Y hoy soy uno de los buenos de la plica Me destapé un bote de tecatelay, los vagos ya están tocando A mi lado siempre ven a mi carnal, y somos los dos de Guanajuato Por el choco mucho es mal de mencionar Del cuarenta yo soy el retrato A todos los camaradas, pariente, los vagos